Hubo un plenar importante acá en Loma de Zamora, ¿no? Por la unidad del movimiento obrero, básicamente. Sí, yo creo que, bueno, realmente esto es lo que esperamos todos, ¿no? La unidad definitiva del movimiento obrero. Y yo creo, bueno, estos son puntapié importantes que está dando el movimiento obrero. Y, bueno, más visitando a la regional y hoy aquí en Loma de Zamora, acompañando a todos los compañeros de la regional de Loma y de todo el distrito de la provincia de Buenos Aires. Hugo, ¿qué expectativas tenés de aquí a los próximos meses en la Argentina? Bueno, las expectativas son duras. Todos sabemos que el tiempo que viene no va a ser fácil, pero yo creo que, bueno, tenemos que consolidar esta unidad, no solo del movimiento obrero, sino de la unidad del peronismo, porque creo que, ya lo dijo el general Perón, a esta Argentina la sacamos entre todos, no la saca nadie. Recién Héctor hablaba de esto que sucedió en el plenario de la CTA y decía que había pasos institucionales que seguir. ¿Cómo tomaste vos lo que sucedió con la CTA? No, yo lo que creo que, bueno, todo el mundo habla de unidad, pero, bueno, aquí hay que trabajar mucho. Nosotros queremos la unidad principalmente con todos los gremios confederados, quienes tienen la puerta abierta de la CGT, los que se fueron y los que no, para que realmente converjamos ahí, ahí discutamos realmente en un plenario nacional de secretarios generales para darnos realmente las condiciones que tenemos que darnos en agosto. Mientras tanto, los compañeros de la CTA tienen toda la posibilidad de ingresar a la CGT como gremios. Hay gremios dentro de la CTA que estuvieron, se fueron hace muchos años, y hoy tienen la puerta abierta, pero hablemos de gremios confederados. Gracias, Luis. No, por favor. Gracias. 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 Gracias.